No, no, eso, oye, eso, Agustín, esto es terrible. Increíble, madre, increíble. Adelante. Señores, vamos a hacer conciencia, porque eso nos vas a dar a todos y hay gente que son vulnerables. Aquí tenemos a Ibian, el líder de San Martín. Adelante, Ibian. Sí, Omar, déjame decirte algo. Gusto de que esto pase los domingos de la tarde. En San Francisco de Macoría entero. Sí, sí. Para que tú veas cómo está la gente viendo a Pique Botella, sin una macarilla puesta y lleno de los negocios. Y en todas partes. Yo imagino que así mismo estará el país entero. Así está el país entero, así está. Sí, esperemos cosas grandes para que usted vea, esperemos, ok. Pero claro, Odile lo dijo. Odile lo dijo que aquí se va a contagiar todo el mundo porque somos un grupo de irresponsables. Sí. Y las autoridades son irresponsables porque debieran tener medidas drásticas. y estar con el bla, bla, bla y dejarse de ser bla, bla, bla. Pero cómo va a ser que un grupo de gente anden así, como si aquí no tuviera pasado nada y en el mundo no tuviera pasado nada. Aquí van casi 900 muertos y 45 mil contagiados. Mal contado todo. Hoy la gente anda como si nada y el gobierno no toma medidas. Esta gente contagiando gente. Ay, pues, mayor y detalle. Buenas tardes. La ley es dura, pero es la ley. Este pueblo está demostrando y lo ha demostrado siempre que oye con la fuerza. Porque hemos tenido tanta dictadura. Tantos gobiernos de manos duras. Que el pueblo no escucha. Por la buena, esto vamos a aplicarle la ley dura. Vamos a aplicarle la ley dura para salvar a la mayor cantidad de personas. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿cómo está ahí bajo Yuna? Ahí no se usa. Oye, oigan eso. Oigan eso. A mí que no se me acerque nadie sin mascarilla. Lo he dicho siempre. Nadie se me acerque sin mascarilla a mí. No, la policía no está haciendo nada. La policía no está haciendo nada, ni el gobierno tampoco. La policía no está haciendo nada. Ya la policía soltó eso en banda. El gobierno soltó esto en banda también. Entonces soltó esto en banda. ¿Tú sabes lo que es eso? Viendo que cada día, porque lo estamos viendo, cada día hay más contagiados. Cada día hay más muertos. Oye, entonces, si la gente escucha utilizando la fuerza. Porque por eso es que muchas veces, por ser contemplativo y ser blandengue, cuando viene un huracán, que a la gente le dicen cuando está en la orilla de los ríos. Oiga, sálgase. No. Pues buscar un puerquito y guardar sus cositas. Se ahogan. Usted lo saca con la fuerza. No, mire, viene un huracán. Usted lo saca. Esto es todo lo mismo. Hay que aplicar la fuerza de la ley para salvar la mayor cantidad posible de gente. Porque cómo es posible que una gente que se lo han dicho mil veces no ande sin mascarilla. Oye, esa gente anda y las autoridades bien gracias. Coño, se va a morir el país entero por lo que yo veo. El país entero se va a morir. Señores, y Donald Trump demuestra que es un ser humano que no tiene que envidiarle nada a esos esclavistas y colonialistas de la peor laia que ha conocido la humanidad. Ahora, dice una de las que ha sido funcionaria de Donald Trump y cercana colaboradora que a raíz, casualmente, del huracán María que azotó y devancó a Puerto Rico. Donald Trump preguntó que si Puerto Rico se podía vender. Oigan eso, señores. Qué pedazo de loco, maniático y qué mentalidad. O sea, vender un país, una isla con todo y gente. Hasta ese nivel llegó ese tipo. Le tiene un odio a los puertorriqueños. Se burló de ellos cuando fue y le tiró papeles higiénicos. Y lo insultó, por suerte que la alcaldesa de San Juan asumió una actitud digna y le respondió con mucha interesa. Pero la verdad que este Donald Trump, en pleno siglo XXI, plantea que si un país se puede vender, eso ya es el colmo del desprecio a los seres humanos, del desprecio, porque entiende que los puertorriqueños son gente de quinta, como creía Hitler, de los judíos y por eso cometió un holocausto donde asesinó más de 6 millones de judíos y de 11 millones en general. Pero los judíos, que él lo consideraba raza inferior y que iba a llegar el momento de aniquilarlo porque dañaba la raza superior de los alemanes. Así, la misma mentalidad y en nombre de la purificación de esa raza, de que creen que los otros son seres inferiores, se han cometido los peores crímenes en la humanidad. Y cuando ese holocausto ha sido condenado por la historia, por lo que eso significó, tortura de la peor especie, campo de concentración matando seres humanos de la peor forma. Y eso ha sido condenado por la historia. Y en pleno siglo XXI, este sujeto venía con una posición como esa, preguntaba que si Puerto Rico se podía vender. Lo retrata y lo desnuda como un ser despreciable y que la humanidad tiene que despreciar porque sería capaz de cualquier cosa ese sujeto. Bueno,